Solo mezcla café con aceite de oliva y te prometo que me darás 10,000 gracias. Si mezclas estos dos poderosos ingredientes, conseguirás una poderosa mezcla que te dejará impactada. Cuando tú compruebes la eficacia de su poder milagroso, no querrás volver a usar otra receta más en tu vida. Es más, tus amigos, familiares y amistades querrán saber de ese gran secretito que te mantiene saludable. Es por ello, te animo a que no te muevas de tu sitio, porque lo mejor de esta poderosa fusión está por venir. Pero antes de continuar con esta utilísima información, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de los más últimos y novedosos videos en salud, belleza, cuidado del hogar y muchísimo más. Continuando con la información, podemos decir que el café es considerado una bebida muy deliciosa y a la vez beneficiosa por muchos, pues ayuda a despertar nuestros sentidos, además de contener poderosos nutrientes y un gran quemador de grasas. Pero además de consumirlo como una bebida, también funciona hoy en día como un poderoso exfoliante natural para el cuerpo. Ya que si el café se aplica de manera directa sobre la piel, ésta será capaz de nutrirla, remover las impurezas y células muertas, y así de esa manera dará un paso eficaz a fin de regenerar la piel al 100%. El café, en conjunto con el aceite de olivo, ayudará a exfoliar la piel. Asimismo, esta fusión tiene la propiedad anticelulítica, activando así la circulación sanguínea. Y por si fuera poco, ayudará también a una hidratación muy profunda, dejando a tu piel suave, brillante y lo sana. Ahora bien, sin más preámbulos, te enseñaré cómo preparar y aplicar este poderoso exfoliante natural sobre tu piel. Si eres tú en el canal, comenta cuál es tu nombre y desde qué país nos estás viendo. Y si ya eres un suscriptor antiguo, deja el emoji de un huevito para darte un corazón y un cariñoso saludo. Ahora sí, comencemos. Necesitaremos lo siguiente. Dos cucharadas de aceite de olivo, media taza de café en grano. Preparación. Primero, mezcla los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Segundo, limpia las zonas de tu cuerpo que exfoliarás. Una vez obtenida la mezcla integra y ya la piel esté limpia, extiende el preparado sobre las zonas que deseas exfoliar y haz movimientos circulares con la quema de tus dedos durante 20 minutos. Al término del tiempo, enjuaga con abundante agua tibia. Este proceso lo harás tres veces por semana y verás cuán saludable, tersa y losana quedará tu piel después de su aplicación. Así que si estos ingredientes no los tienes en tu despensa, ¿qué esperas? Ve y cómpralo ahora mismo y verás los resultados impactantes una vez te lo apliques. Así que te animo a que compartas esta valiosa información con tus amigos, familiares y amistades. Te aseguro que te darán un millón de gracias. Asimismo, si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita sorprendida en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora recuerda que puedes suscribirte ya al canal y si lo has hecho, te lo estás esperando. Ve corriendo para que recibas cada día un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Dios te siga multiplicando de muchas bendiciones. Espero verte en nuestra próxima edición a la misma hora en el mismo canal. ¡Cuídate!